El que John Lennon nos grita a nosotros es help. Help. Todos juntos. Help. Deja que te lo arregle un poco. Ya dije que no me lo cortaba. Bueno, pues te lo cortas y no hay más que hablar. Lo llevas, claro. A mí no me hables así. Es verdad lo de los antojos. A esta le apetecen pipas todo el rato. Y a mí croquetas. Ayer me comí 62. ¿Y cuánto estás? Amigo no tienes que disimular. De tres meses y algo. Vamos a hacer una cosa. Yo arranco el coche y tú te metes dentro de un salto. ¡Un beetle! ¿Un beetle? Sí, el pelo, el chaval. ¿Tú crees que le dejarán ver a Lennon? ¿Estás loca? Suerte tendrá si lo ve de lejos. ¡Mister Lennon! ¡John! I'm a part of you, a part of me, baby. Come on, let's make a miracle. Come on, come on. We can make a miracle